en el aeropuerto José María Córdoba evidenció la necesidad de una nueva pista para el terminal aéreo. ¿Cuánto vale esta iniciativa? ¿Cuáles son sus obstáculos? ¿Le conviene a Medellín no tener aeropuerto? ¿En dónde se podría construir uno nuevo? Todo esto se los contamos a continuación, Luis Horacio. Linda, esa emergencia presentada con un avión de la TAN esta semana obligó al cierre del José María Córdoba por 14 horas seguidas. Un total de 136 vuelos fueron cancelados y 21 mil 200 pasajeros de vuelos nacionales e internacionales se vieron afectados con esta situación. Es por este motivo que se evidenció nuevamente la necesidad de un segundo terminal aéreo de gran capacidad. Esta discusión no es nueva. Desde hace meses se viene evaluando y trabajando en esa dirección. La urgencia en ampliar el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro viene desde mucho antes de la emergencia. Importantísimo para consolidar ese hub internacional y para desarrollar toda la potencialidad que no solo el oriente sino unido con el Valle de Aurrá tiene que tener como ciudad aeroportuaria. El itinerario se adelantó a lo proyectado en todos los escenarios de tráfico aéreo. En principio la proyectábamos a un 2032, 2035, pero de tiempo atrás venimos entendiendo que ya empieza a ser un tema que tenemos que poner sobre la mesa, entender muy bien qué está pasando con los predios. Las mayores turbulencias de este proyecto están asociadas a la gestión predial, pues los terrenos necesarios para su ejecución están congelados desde el 2015, pero su afectación terminaría en 2023. Hoy no se tiene un diseño a fase 3 de esa construcción de esa pista del aeropuerto, por lo que no se puede determinar con la exactitud cuáles son los predios y tampoco se puede determinar con la exactitud cuánto es que va la construcción de esa segunda pista del aeropuerto José María Córdoba. La gran justificación es que por los aires de Río Negro despega la competitividad de toda la región. Por el futuro y el crecimiento de la aviación, de la carga de los pasajeros y del departamento es necesario y avanzar en ese ampliación y crecimiento del aeropuerto José María Córdoba. El potencial que tiene no solamente para el país, sino para Latinoamérica, si nos comparamos con otros aeropuertos que ya no tienen una capacidad de expandirse, nosotros todavía la tenemos, pero la tenemos sobre la mesa, o sea, si no nos planeamos ya, quizás en un futuro no vamos a poder tener la expansión que requerimos, porque hay muchos componentes que tenemos que tener en cuenta. Como el gobierno nacional no tiene plata, la propuesta es que las obras se hagan en nuevas fases asumidas por la concesión, a cambio de más tiempo de operación. La intención es de varias aerolíneas de seguir creciendo en diferentes destinos, rutas, frecuencias, atenderlo con un segundo terminal. Muchos de esos aviones hoy están llegando incluso a parquearse sin tener, digamos, la zona de parqueo, y necesitamos ampliar terminal aéreo, y necesitamos obviamente construir la segunda pista del aeropuerto. Mientras se diseña un plan de vuelo, se harán unas adecuaciones en la pista, que si bien ya se queda estrecha, tendría capacidad de atender 37 operaciones por hora, capacidad que se alcanzaría en 2029. Todas las aerolíneas que tenemos hoy operando desde el José María Córdoba están apuntando a crecer muchísimo, y no realmente se nos vuelve un tema de restricción hoy con la capacidad que tenemos en el aeropuerto. Por el José María Córdoba se han movilizado este año unos 3 millones de pasajeros, que además le han dado pista a nuevos sectores económicos. Por eso, el José María Córdoba se remolca hacia una región aeroportuaria de talla internacional. Y es que los aeropuertos que sirven a Medellín tienen un gran número de usuarios, por ejemplo, el José María Córdoba de Río Negro, vamos a ver este, que tiene una ruta estrella, y es la Medellín en Bogotá. En el año 2019 movilizó 1.859.866 pasajeros. En el año 2021 fueron 1.214.601 viajeros, por supuesto, no contamos el año 2020, que fue el de la pandemia. Ahora vamos a revisar el Olaya Herrera en la ciudad de Medellín, que para el año 2019 movilizó 120.109 pasajeros en una de sus rutas estrella, que es Medellín-Quibdó, y para el año 2021 movilizó 102.649, esto quiere decir una gran cantidad de viajeros también en este aeropuerto de la ciudad. Como dijimos, no contamos el año 2020 porque estuvimos en pandemia. Y es que el Olaya Herrera está en el centro de la ciudad y de la polémica. La iniciativa de trasladar o para transformar el lugar en un megaparque despierta voces a favor y en contra. Los expertos y consultados aseguran que la pista sigue teniendo un gran valor estratégico y hoy no es posible cerrar la terminal. Para la familia Mejía, el Olaya Herrera está lleno de recuerdos. En su memoria él tiene como que sí, que Gonzalo regaló las tierras y que Gonzalo puso unas condiciones. Sin romanticismo, pero buscando preservar el legado de sus ancestros, pioneros de la aviación en Sudamérica, la familia se opone a que el aeropuerto desaparezca de buenas a primeras. Yo sentiría que es como una de esas movidas en falso del alcalde Quintero, que él suelta ideas, pero no tiene asideros de estudios y de diagnósticos. Empacar el aeropuerto hacia otra región para darle paso a un gran pulmón verde es lo deseado, pero no lo factible. Hay que cumplir la ley y la ley dice que eso es un terreno de la nación que está incomodado al municipio de Medellín y está la condición dada. Es para un aeródromo y aeroparque. El día que no cumpla esa función, deberá tener funciones culturales y ambientales, o sea, debe ser un parque para la ciudad. Aunque sobre la pista haya obstáculos, los estudios avalan la seguridad y la capacidad operacional del aeropuerto para pasajeros, servicio médico y operación militar. Los aeropuertos hoy en día son considerados como el punto de intercambio modal, entonces es importante, por ejemplo, la accesibilidad, ¿cierto?, que se busca también, se debe permitir, digamos, una operación segura, entonces lo ideal es encontrar sitios libres de obstáculos. Para trasladar la operación de Olaya Herrera hoy a Río Negro es una irresponsabilidad, no tiene la capacidad y no se puede trasladar para Río Negro una operación con escuelas de aviación que existen en Olaya Herrera o con aviación deportiva. Después de empresas públicas de Medellín, el aeropuerto Olaya Herrera es la entidad descentralizada que más recursos transfiere al municipio. Pese a ello, el alcalde de Medellín intentó crear una empresa industrial y comercial del estado para desplazarse las operaciones de Olaya a otras regiones de Antioquia, pero fracasó en el intento. Nosotros trasladamos y convertimos en un parque, el Olaya Herrera, toda la zona que hay alrededor tiene dos efectos muy importantes, una valorización y se puede construir en altura, no en el parque de Olaya Herrera, sino alrededor del parque. Eso en impuesto futuro puede generar cuatro o cinco billones de pesos para la ciudad. Aunque el José María Córdoba cada vez está más cerca, gracias al túnel de oriente y la futura vía entre Sancho Paisa y el Tablazo, llevar las aeronaves de Olaya al José María Córdoba sería físicamente imposible. Lo sentimos como ir por una carretera destapada, entonces digamos que cuanto mayor sea, digamos la estela de turbulencia asociada a que mayor sea el tamaño de la aeronave, si la aeronave que lo precede es menor, mucho más fuerte va a sentir esa estela de turbulencia dejada por la aeronave. Esta infraestructura de la ciudad, patrimonio histórico, seguirá en servicio para toda una región hasta que el crecimiento urbano no deje otra alternativa que llevarla a aterrizar en otras tierras. Para ese momento, la familia Mejía dice no oponerse a una destinación ambiental y cultural de un lote donado por el precursor de la aviación en Colombia. El departamento de Antioquia cuenta con otros aeropuertos importantes, miremos entonces, comenzamos con el de Carepa que presenta servicio para vuelos comerciales, el de San Pedro de Urabá que recibe vuelos domésticos, el de Urrao donde operan vuelos domésticos y también de servicio militar y el de Caucasia que opera para servicio militar. Los siguientes operan con vuelos domésticos, el Bagre, Vigía del Fuerte, Remedios y Puerto Berrío. Es por este motivo que el Llano de Ovejas en San Pedro de los Milagros es el sitio señalado por algunos como el lugar al que pasaría el Olaya Herrera de Medellín. Escuchen esto, en la zona los gobernantes locales y la comunidad poco conocen de la iniciativa que desde ya genera polémica por su ubicación. El Llano de Ovejas es el único corregimiento del municipio de San Pedro de los Milagros. Unas 2.500 personas viven en él y aunque está cerca de Medellín, la gente lleva una vida de campo. Quizás por eso, pocos saben de la idea de un aeropuerto en este pequeño caserío. Igual es como solo un rumor que tienen ahí, es algo que está como en el aire, en sí no lo han dicho como claramente de que sí va a ser cierto. Para la población del Llano de Ovejas, la noticia de un aeropuerto en la zona es todavía un espejismo. Para los dirigentes locales del norte de Antioquia, es un proyecto en su región que poco los beneficiará. Si bien es cierto, pertenece a la región norte, norte de Bello hacia acá, no obstante, la cercanía con el área metropolitana, con el Valle de la Urrape, lo hace supremamente cercano y volvemos a la misma situación. Tratar de concentrar los servicios en los mismos sectores para recongestionar, para aglomerar y me parece que habría que pensar en un desarrollo regional y llegar hasta las regiones un poco más distantes. Johan Ferney Rodríguez Gallán es del Llano de Ovejas, al igual que su familia. Tiene 24 años y hace poco inició con un proyecto de restaurante en el corregimiento. Aunque un aeropuerto traería más gente a la localidad, para él, el proyecto es una amenaza. La verdad sí lo veo amenazado, porque empezando por... porque es una propiedad que es arrendada. Entonces, al haber otros intereses de otras personas, llegarían pues como a ofrecer más dinero por la propiedad, por comprar la propiedad que de pronto también puede haber una gran posibilidad y pues no nos beneficiaría como a todos. La verdad le diría que no. Es un llano que la verdad es muy sano, es un lugar muy agradable para vivir. Ya con ese aeropuerto entonces no dejaría, no seguiría siendo como el lugar tan cómodo que hemos tenido. A lo que todos dicen sí, es a la importancia de un aeropuerto para el norte de Antioquia, pero no en el Llano de Ovejas. Ojalá se pensara en ese desarrollo regional y se determinara una construcción de un aeropuerto en esta zona norte, claro, en este sector más lejano de Medellín o más distante como son llanos de Cuivá. Un proyecto con zona franca incluida, una idea que sí tiene un doliente que la impulsa y que al parecer está más cerca de materializarse que la propuesta de construirlo en San Pedro de los Milagros. El tema de zona franca podemos estar hablando de unos dos años, el tema del aeródromo inicialmente estaríamos hablando de cinco años y el aeropuerto internacional de carga estaríamos hablando de diez años. Llanos de Cuivá queda en Yarumal, el proyecto es de capital privado y ya está en estudios de prefactibilidad. Obviamente allí vamos a tener la posibilidad más adelante de que pueda servir como un aeropuerto alterno de carga del José María Córdoba o de otros aeropuertos cercanos, pero la idea nuestra es que el proyecto aeropuertuario sigue siendo 100% privado independientemente si construyen el aeropuerto en Santa Fe de Antioquia, independientemente si lo hacen en San Pedro, independientemente si mueven el aeropuerto Olaya Herrera de acá de Medellín, el aeropuerto Sofrano va a ser una realidad. Sería fundamental pensar en la descentralización de servicios, entre ellos los de un aeropuerto en las zonas para generar desarrollo y evitar las concentraciones de servicios y de gente que ya en las capitales en el caso particular de Antioquia y Medellín no cabemos. Llanos de Cuyabá está ubicado en una zona estratégica que conecta las subregiones del norte, nordeste y bajo cauca antioqueño. La idea de dirigentes y promotores es impulsar el desarrollo de estas subregiones desde la nueva terminal aérea. Un aeropuerto que inició construcción hace poco es el del café en Palestina Caldas. Vamos a revisar algunos datos interesantes como la pista que será de 3,800 metros. Para el año 2047 la proyección de viajeros es de 10 millones de pasajeros para ese año como tal. Y otro dato que es muy importante es que esta terminal aérea serviría a los habitantes de algunos municipios del suroeste antioqueño gracias a las autopistas de cuarta generación. Pero Antioquia también tiene otras iniciativas. Recordemos que en el occidente Santa Fe de Antioquia tuvo su propio aeropuerto. Allí se realizaban actividades deportivas como paracaidismo e incluso carreras de cuarto de milla en la pista. Tras su cierre hace más de 10 años se volvió a hablar del proyecto para que allí operen agencias turísticas y escuelas de aviación. Este portón que hoy le da ingreso a un condominio de residencias turísticas era la puerta de entrada al aeropuerto de Santa Fe de Antioquia. Una pista pavimentada para la práctica de deportes extremos y como escuela que funcionó hasta el año 2008 hasta cuando el río se llevó una franja del terreno. Ahora la ciudad madre es señalada por el alcalde de Medellín como el lugar para una pista escuela. El de Santa Fe de Antioquia ¿para qué serviría? Para los vuelos de aprendizaje que tenemos en la ciudad. En este momento en Medellín el 30% de las operaciones de Medellín puede ser un poco menos son operaciones de aprendizaje en el Olaya Herrera. Hay gente que está aprendiendo a volar encima de 4 millones de personas. La propuesta de la que aún no se conoce soporte técnico ni detalles de su ubicación generó polémica en el municipio. Creo que es una gran opción para que tengamos un mejor transporte y llegar más ligero a Santa Fe progreso para Santa Fe para la región y mucho empleo. Es importante para el crecimiento obviamente del municipio ya que esto trae pues desarrollo inversión y pues muchas cosas que beneficiarían el personal de acá. Habrían incrementos en valorización y temas de eso pero hay que apoyar la evolución. A mí me parece pues que es un acto de irresponsabilidad. Nosotros cuando somos ocupamos cargos públicos tenemos que estar orientados y dejarnos llevar por los estudios los estudios de viabilidad los estudios técnicos y los estudios comerciales. Sin ser experto en el tema no creo que vamos a sacar un aeropuerto de un hueco para meterlo en un hueco mucho más profundo como es el occidente antioqueño rodeado de cuatro páramos que tenemos. La alcaldía de Santa Fe de Antioquia no quiso dar declaraciones frente al tema pero otros mandatarios de la región sí se pronunciaron sobre esta idea que aún está en el aire. Es una gran oportunidad para la subregión del occidente. Esta subregión ya tiene una capacidad hotelera ya tiene una capacidad en el tema de turismo es la oportunidad de seguir mejorando las vías es la oportunidad de desarrollo. El aeropuerto en el occidente de Antioquia se sumaría a otras obras como el puerto seco y las vías 4G que conectan con el puerto de Urabá obras que traerán desarrollo para la subregión. Bueno y para terminar este informe les compartimos que lo cierto es que la construcción de un aeropuerto genera cuestionamientos en la comunidad donde se realiza el proyecto pero se convierte en un gran polo de desarrollo para las regiones. Vías, turismo y comercio serían algunas de las principales áreas a desarrollar. Un aeropuerto es mucho más que un lote donde aterrizan y despegan aviones. El aeropuerto es el elemento estratégico de relación de Antioquia con el mundo es la puerta es la conectividad para la economía para la sociedad para el territorio el aeropuerto está en un lote pero el aeropuerto es una región el aeropuerto implica el desarrollo y la transformación de muchas condiciones de uso del suelo del ambiente de la vida del territorio. La prueba de esta afirmación es el mismo aeropuerto José María Córdoba en Río Negro desde que se puso en funcionamiento el 29 de agosto de 1985 ha movido el desarrollo de la subregión del oriente de Antioquia un impulso que se ha acentuado en los últimos años. Parte de la demanda de vivienda que hemos tenido en el oriente cercano ha sido dada por la demanda de vivienda para los hub de mantenimiento que hoy tiene una aerolínea allí y la nueva llegada de nuevas aerolíneas demandan muchos usos. Antioquia está mirando específicamente al oriente del departamento para consolidar esta subregión como una zona aeroportuaria que impulse el desarrollo en varios niveles. En este proyecto está la ampliación de las capacidades del José María Córdoba que incluye la construcción de la segunda pista. El sector aeronáutico hoy representa alrededor de 800 mil empleos. Cuando nosotros revisamos cómo estuvo en operaciones el aeropuerto allí tenemos alrededor de 70 mil operaciones logísticas en un año y recibimos 8 millones de visitantes entre esos el 15% internacionales. Una zona aeroportuaria que abriría las puertas de Antioquia al mundo aprovechando su ubicación en el mapa global. Venimos pensando justamente en que Antioquia ocupa un lugar muy estratégico a nivel mundial estamos conectados con el Caribe con Centroamérica con el canal de Panamá pero además estamos en una condición digamos muy equidistante de los grandes mercados. La creación de esa zona implica el desarrollo de la subregión en conectividad vial competitividad y planificación a través de un sistema de infraestructuras estratégicas que incluya aeropuertos corredores ferroviarios y autopistas. Buscando pensarnos en los diferentes componentes en todo un tema de movilidad y conectividad del aeropuerto todo un tema de planeación territorial buscando que los municipios se apropien de lo que significa el aeropuerto. Este desarrollo en el oriente de Antioquia pondría al departamento como protagonista mundial del comercio y el turismo. Parte de lo que estamos discutiendo es cómo Río Negro es estratégico en relación con Tucumén en Panamá con el Dorado en Bogotá lo que configuraría una especie de red de tres grandes hubs aeroportuarios en el centro de América. Por eso los expertos afirman que es necesario estudiar con calma la decisión del futuro del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín porque sería parte de este circuito. El aeropuerto de Río Negro y el aeropuerto de Olaya Herrera hacen parte de un sistema de una red y el trabajo de Antioquia y del noroccidente de Colombia tiene en estos dos aeropuertos unos factores estratégicos de gestión no sólo de transporte de pasajeros no sólo de transporte de carga sino de gestión estratégica de la seguridad La terminal aérea como polo de desarrollo que impulsa el empleo amplía el conocimiento y abre posibilidades futuras a los jóvenes de hoy cada año un centenar de personas se interesa por estudiar ingeniería aeronáutica No simplemente son aeronaves como las vemos aeronaves comerciales sino que también son aeronaves ejecutivas aeronaves que conectan regiones Los cálculos indican que con la declaratoria del oriente como zona aeroportuaria se crearía un millón de empleos más y se podrán realizar unas 140 mil operaciones logísticas por año por eso aunque el presente de la aviación regional se vea algo congestionado el futuro parece estar asegurado puesto que los gobiernos regional y nacional tienen a la zona aeroportuaria del oriente dentro de sus prioridades tiene us del oiente angry las que rosa se podrá 切ir esas soldats y KeepN